¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal habéis pasado estos días? Yo la verdad es que me he acordado mucho de todo lo que estamos haciendo en el cole y al final lo hemos tenido que dejar a mitad. ¿En el final sabéis de qué? Del maratón. ¡Qué pena no haber podido terminarlo, verdad! Con lo animados y en forma que estábamos ya en el kilómetro 15. ¿Os acordáis? ¿Cómo que no podemos terminarlo? A mí se me ha ocurrido una idea. ¿Ah sí? ¿Cuál? Si corremos en casa. Yo me apunto. ¿Y yo? Y yo también. ¿Y vosotros? ¿Y cómo podemos hacerlo? Cada uno de nosotros podríamos correr un poco en casa. Pero hacerlo solos no es tan guay. En el cole nos gusta porque estamos todos juntos. Podríamos hacerlo en casa también. ¿Pero cómo? Con relevos, pasándonos un testigo. ¿Como estos? Sí, y vamos a correr lunes, miércoles y viernes. ¡Qué guay! Sí, pero ¿cómo nos lo pasamos? Es muy sencillo. Empiezo yo. Y luego te lo paso. Nomino a José. ¿Y qué tendrá que hacer? Si estás nominado, deberás correr sí o sí el siguiente kilómetro. Y además, podrás ser tú el que nomine a la siguiente persona que deberá seguir corriendo. ¿Podemos correr sin estar nominados? Pues claro, tú puedes correr lo que tú quieras. A nosotros nos encantaría que hicieras el reto con nosotros. Los profes lo vamos a hacer. Recuerda, lunes, miércoles y viernes. ¡Vamos! Entonces, ¿qué tendrá que hacer para participar? Todos los lunes habrá una sorpresa relacionada con el maratón y deberéis estar muy atentos. Lo único que tendréis que hacer es ver el vídeo que os mandaremos, hacer el reto lo mejor posible mientras os grabáis y hacérnoslo llegar a través de vuestro tutor, del correo electrónico de la seño Irene, irene.saiz.arroba.murciaduca.es o por WhatsApp a través del número de teléfono 696-4305-67. Los lunes, miércoles y viernes, recuerda que tienes que correr el kilómetro. Bueno, el kilómetro o lo que puedas correr en casa. Coge el testigo, graba tu kilómetro y mándanoslo. Estad muy atento a las redes sociales del cóler porque puedes ser nominado por otra atleta para correr. Y por último, nomina a un compañero o a un profesor para que sí corra el siguiente kilómetro. Y recordad, empezamos mañana miércoles a correr con el kilómetro 16. ¡Os esperamos! Comenzamos por el reto número 1. Para poder correr, vas a necesitar un testigo como este. Coge un rollo de papel higiénico o de cocina que ya esté gastado y décóralo como tú quieras. No te olvides de poner reto maratón. El Sanji corre en casa. ¡Os esperamos!